Los libros de texto gratuito son el eje del aprendizaje para apoyar a nuestros estudiantes, pero también tenemos auxiliares educativos emergentes. La inmensa mayoría de nuestros alumnos, nueve de cada diez, tienen televisión, ahí estamos aprendiendo a aprender. Y la equidad, como es la norma de la Cuarta Transformación, nos permite utilizar esta herramienta como auxiliar por su amplia cobertura. Desde ayer se están transmitiendo programas de televisión en Canal 11, Niñas y Niños, TV Educativa, TV UNAM y Televisoras Públicas de los Estados, basados en los aprendizajes esperados de los libros de texto y de los planes y programas. Al final de cada programa cinco preguntas se hacen a nuestros estudiantes que van a contestar e incluir en su carpeta de experiencias. Esta carpeta se la entregarán a sus maestras o maestros al regreso a la escuela.